Formales 9 de la mañana, 9 minutos, 3 grados a esta hora la temperatura en la capital. Vamos a nuevamente hablar sobre la invasión rusa en Ucrania y esta vez focalizándonos desde un aspecto muy importante que es la cobertura periodística internacional que se ha hecho de este conflicto que se mantiene, Paula. Sí, porque todos hemos visto las imágenes que han llegado a principios de abril de cadáveres de civiles tirados por las calles de Ucha en Ucrania. Estas imágenes que han recorrido el mundo, que las ha visto quien ha querido verlas, se constató que al menos 420 civiles fueron asesinados. Algunos incluso, ustedes recordarán, estaban acostados con las manos atadas por la espalda. Bueno, Ucrania y algunos países occidentales acusaron en este caso de masacre, de crímenes de guerra. A la vez el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no tenía ninguna responsabilidad y que estas imágenes ya habían sido montajes. Bueno, estas mismas imágenes las utilizó el presidente uraniano Vladimir Zelensky para denunciar esta situación ante las Naciones Unidas. Imágenes que también ha tomado y ha estado en el lugar Nicolás García, un periodista de la AFP que estuvo allí en la zona durante algún tiempo y que esta mañana está aquí con nosotros para poder contarnos acerca del tema, cómo vivió toda esta situación y cómo es estar en ese lugar en un momento tan terrible como el que está atravesando. Nicolás, te agradecemos mucho por estar acá con nosotros. No, por favor, buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Por la invitación. Un placer. Para empezar, ¿cómo llegás vos a ese lugar, a Ucrania? A Ucrania, bueno, claro, siempre una guerra me parece que genera una situación desconocida para todos, incluso para uno como periodista, es enfrentar incertezas, miedos, ¿cómo vas a llegar, cómo vas a entrar, con qué uno se va a encontrar? Y bueno, los conflictos, como en casi todos lados, están divididos entre un escenario totalmente catastrófico, trágico, violento y otras áreas donde no está presente la destrucción y la violencia del conflicto. Entonces, llegar a Kiev, bueno, es un viaje por campos, bueno, todo lo que se ha hablado, es un país productor agrícola, verdes en esta época, no hay muchos retenes en el camino, sí, controles, pero la inmensa mayoría del país está fuera del escenario bélico. Kiev, cuando llegamos, en ese momento todavía estaba asediado, digamos, por el avance ruso desde el norte y a esta ciudad de Bucha, que está muy cerca, o sea, aquí en Montevideo, de donde estamos, no sé, pasando Carrasco, o sea, es muy cerca, ¿no? Entonces, en el momento en que llegamos, a final de marzo, todavía estaban los enfrentamientos en esta zona y, bueno, desde la ciudad sí, todavía se escuchaba el intercambio de artillería, ¿no? Y todo, y, bueno, ahí Putin decidió que finalizaba su presencia militar en el norte. Que fracasó, de hecho, ¿no? Porque no pudo tomar la capital, que era una asociación militar. Bueno, según él no, y nunca fue, según él, el entrar a la capital, pero bueno. Bueno, el hecho es que sí, que al final de esa intervención claramente... Mantuvo el control ucrania de la capital. Mantuvo el control y lo que quedó en el norte entre destrucción de infraestructura civil y militar es dantesco, ¿no? Y la cantidad de blindados que perdió el ejército ruso ahí, supongo que no era parte de una estrategia. Todas las imágenes que estamos viendo ahí son tuyas. Sí, sí, esa es la entrada en la zona de Bucha, no, de Irpin, que es Bucha-Irpin, se habló de los dos lugares. Están todas en la región de Kiev, ¿no? Claro, pero además los divide una vía de un tren, o sea, son ciudades unidas prácticamente, ¿no? Entonces, esto, bueno, esta imagen es mucho más reciente dentro de Kiev y esto es también en el norte, ¿no? Sí, esto es básicamente lo que encontramos a la salida de los rusos. Esta señora, por ejemplo, estaba esperando que los rescatistas quitaran escombros y encontraran a su hijo, ¿no? Que estaba en un tercer piso y fue impactado. Sobre los muertos civiles en Bucha, los rusos dijeron que eran montajes, que eran escenas preparadas, que eran actores, que se movían, había de todo tipo de versiones en las redes sociales, que eran colocadas del lado ruso. Sinceramente, en las redes sociales yo no tuve tiempo de interactuar o de estar siguiendo. Vos lo ven, lo ven. Pero la primera, básicamente la única con quien conversé el tema fue mi esposa, que me preguntó, hey, ¿es verdad que hay unos muertos en las calles de Bucha? Y sí, efectivamente, nosotros llegamos, los encontramos en el momento en que llegamos, además no fue, todavía la ciudad no estaba, digamos, organizada, abierta para el ingreso normal. Llegamos por un camino un poco alterno, ¿no? Y, bueno, en el momento de llegar nosotros ni sabíamos en qué estábamos enfrentando, no sabíamos si podía haber todavía alguna tropa rusa en el área. Al ver los muertos no sabíamos si los muertos podían ser rusos vestidos de civil, podían ser, no, no, digo, no teníamos en ese momento mayores elementos y como para saberlo, que sí está claro es que eran seres humanos que fueron muertos y en ese momento lo documentamos, en situaciones así uno además documenta lo más rápido posible, después verificamos, estuvimos como 29 minutos en la calle y salimos por seguridad. Les advertimos que son bastante sensibles sobre justamente esto que nos está contando Nicolás que ocurrió en Bucha, que fueron muchas imágenes las que recorrieron el mundo, estamos compartiendo imágenes tuyas que estás confirmando que evidenciaste esa realidad allí. Hace pocos días, esta semana, se confirmó la muerte de un periodista francés en la región del Donbass que fue alcanzado por un bombardeo cuando estaba en un convoy cubriendo una extracción de civiles, digamos, una evacuación de civiles. Entonces, ¿en algún momento tú sentiste que de verdad estabas corriendo un riesgo muy grande realizando tu trabajo periodístico vos, tu equipo, otros colegas con los que capaz que tuviste la posibilidad de interactuar allí en las distintas ciudades en las que estuviste en Ucrania? Sí, bueno, así como muere este periodista francés de BFMTV, es posiblemente el mayor riesgo que hay, porque, por ejemplo, yo no escuché ninguna pistola o rifle disparándose, el intercambio es a distancia y con artillería, básicamente donde están los frentes, que hoy en día el Donbass, que tienen frente ruso, frente ucraniano, en el este sur del país, el intercambio es de artillería, no llegan normalmente al enfrentamiento que se puede dar en una ciudad de esquinas, y sí, el riesgo es en uno de estas carreteras en las cuales uno intenta acercarse a estas líneas de conflicto, más que todo donde están los civiles en este momento atrapados, en esos desplazamientos hay peligro, y es un peligro que es totalmente justamente lo que genera tal vez más temores que es impredecible, o sea, no es que uno verdaderamente pueda manejarlo, digo, sí, uno entiende dónde están las fuerzas rusas y uno ve, claro, de no entrar en el rango de tiro, pero bueno. Vuelvo a la pregunta anterior, 29 minutos, ¿qué estuvieron haciendo en la calle? Quedó inconcluso, digamos, porque dijiste, vimos los muertos, registramos rápido y estuvimos 29 minutos y salimos del área. Y se fueron, se fueron de la ciudad. En ese, claro, ese, bueno, lo de los muertos además fue al final de la entrada a Bucha, porque claro, uno va hablando con una persona, con otras, te van diciendo, dando información, llegamos, bueno, con una persona de la ciudad que nos dijo que en esa calle había muertos juntos, y sí, es el tiempo. Después, claro, en ese momento y lo que nosotros obviamente no, 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 lo que informamos es el hecho, o sea, acá hay muertos en la calle, vestidos de civiles, hay gente atada, está todo. Y el trabajo para ir identificando, este... Eso fue, claro, y es algo tal vez menos notorio, menos público, y se hizo en la agencia FP, varios equipos, trabajamos separadamente también en Bucha, semanas después siguiendo casos, identificando personas, yendo a los vecinos que fueron testigos, que tenían imágenes en las que se veían un momento, tenemos básicamente geolocalizado cada punto, cada cuerpo. Digo, hay un trabajo que sí se ha hecho posterior, pero bueno, es de consumo menos masivo tal vez, pero está hecho y que en mi caso, por decir, de hablar con vecinos, con conocidos de muertos, tal, que bueno, que hoy creo que es innegable que eran civiles, y que además, algo que, bueno, tal vez no se propagó tanto, lo que hoy entendemos, digamos, y está verificado, que no fue una masacre única, ¿no? Es que hubo diferentes eventos y no hubo, ni había posibilidad de recoger cuerpos y fueron sumándose durante, sí, semanas posiblemente. ¿Dónde recorriste más de Ucrania? ¿En qué ciudades estuviste? Estuviste en la región del Donbass, donde ahora están centralizados los ataques, antes de que ahora la incursión sea mucho mayor por parte de las tropas rusas, pudiste conversar con ciudadanos ucranianos, con ciudadanos que quizás defienden un poco la postura más prorrusa, ¿cómo fue el trabajo que hicieron allí? Sí, estuve 10 días en el Donbass, en zonas incluso que estaban, digamos, gente que vivió ya ese momento un mes y medio en sótano, en refugios, incluso bunkers construidos durante el tiempo soviético, de Aéreca, con puertas metálicas y vivían prácticamente todo el tiempo, o viven ahí en los subsuelos. Yo no veía, tal vez no había un fervor nacionalista, claro que en la zona norte de Kiev es masivo, pero tampoco había, por lo menos la impresión, uno también va con traductores, con, digo, la verdad no soy especialista, ni sociólogo, ni, digo, pero no, veía como una posición en varios entrevistados como de tercera parte, bueno, ahí se están peleando los rusos contra los ucranianos. O por fuera de todo lo que está pasando. Yo soy población civil, digo, soy una víctima que obviamente que lo que todos quieren, más allá de políticas y tal, si te están cayendo bombas es que paren la destrucción. También debe de ser jugar un rol el que no sabe quién va a gobernar esa región el día de mañana, quién va a ser el que domine y todo lo que hiciste pueda ser juzgado por el otro lado, capaz que el miedo juega también un... Seguramente, seguramente. Y vos que ya has cubierto distintas guerras y has estado en lugares, en zonas de conflicto muy complicadas, me imagino que en el momento, bueno, uno está ahí, trabaja, como vos decías, ¿no? Vamos, sacamos las fotos, 20 minutos, ¿no? ¿Qué pasa después, después de vivir ese horror tan cerca, tan vívido? Sí, digo, como tema general, yo creo que hoy, creo que estamos mucho más prevenidos, preparados, las mismas organizaciones ya más grandes como la agencia France Press, en la que trabajo, ya se entiende mucho más la dinámica del, que hoy se le dice post-traumatic stress disorder y tal, y cómo ver de, sí, de minimizar el impacto personal que puedan tener... Claro, de hecho es que, digo, a ver, yo el 99% del tiempo que estuve en Ucrania no estuve en situaciones de, digamos, de estrés... Situación límite. Límite, pero claro, existe esa y que mal manejada puede llevar a problemas, ¿no? Digo, como todo conflicto en la población civil, pero en el periodismo específicamente uno ve que, y si retrocedes en el tiempo, teníamos esa actitud muy, además, en general masculina, porque eran los hombres que iban a los conflictos y volvían y solo quedaban como patinando en eso y sumándole en muchos casos alcohol, drogas, y, sí, puede ser, puede generar un impacto muy negativo, pero creo que entendiéndolo y sabiendo, digamos, cuál es la dinámica del trauma, se puede llevar bien, ¿no? Como decíamos al principio, todas las imágenes que hemos estado viendo, en realidad las fuiste recogiendo vos a lo largo de estas semanas que estuviste ahí. ¿Vos cuánto tiempo llegabas a los lugares después de los ataques? Y, digamos, ¿cuál era el manejo de información que tenías sobre al lugar que estabas yendo? ¿Sabías que estabas yendo a un lugar donde ya el ataque había cesado y no había riesgo? ¿Estabas yendo al lugar del ataque y llegabas un poco después? ¿Cómo se daba eso? ¿Qué comunicación tenías vos? No, no, la dinámica fue diferente, ¿no? Es que al inicio, como decían, los rusos estaban cerca de Kiev y, bueno, y estaba dos días después de mi llegada, ya estaba el movimiento de salida ruso y fue cubrir eso, ¿no? Básicamente ir siguiendo los pasos dentro de lo posible, pero claro, con información muy poco verificada, ¿no? O sea, porque claro, ahí también interés fuerte, ¿no? De, en algunos casos, decir, ya tenemos el control de esta zona y, bueno, es una declaración política, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces, y bueno, y llegar... No, 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 no hay... La información se va consiguiendo un poco avanzando. Hay algunos aplicativos también que funcionan, o sea, que marcan las zonas, digamos, de los ejércitos principalmente. También hay alarmas de antiaéreas, ¿no? Que las escuchas en las ciudades comúnmente, digo, en Kiev o en Kramatorsk, donde parábamos era continuo, pero también los teléfonos te las marcan. Esas imágenes de edificios destruidos por los misiles o por las bombas reflejan ataques puntuales o las ciudades están destruidas. No, por ejemplo, esto a la hora que se ve es Bucha y este lugar estaba, lo tenían las tropas rusas, ¿no? Entonces, entendemos que es en el intercambio que se da en la salida, en la batalla, ¿no? Es que, claro, decir quién rompió este edificio, bueno, pero posiblemente sea un proyectil ucraniano, ¿no? Porque ahí objetivamente sí, porque estaban todas las, se ven cajas y cosas de los rusos. Ese era un lugar donde estaban estacionados, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de destrucción de las ciudades para su población? Son ciudades que se pueden, algunas se pueden habitar. Bueno, obviamente Kiev es sabido que sí, pero ¿hay ciudades que han quedado destruidas totalmente? Totalmente no. Por ejemplo, esta ciudad es, ahora no me acuerdo el nombre, pero es de las más destruidas. ¿Es en el Donbass o es en...? No, no, en el norte de Kiev. ¿El norte? Claro, la zona donde estuvieron los rusos. Sí, pero no, no llega, qué decir yo, al 20% de casas en el piso, de construcciones en el piso. Pero, digamos, como todas las coberturas, digamos, el hecho noticioso y lo que... Es la destrucción. Es la destrucción. Si uno va a un terremoto, o sea, lo que interesa y lo que... Obvio. ¿Vos llegaste a presenciar a un corredor humanitario o a evacuación de civiles? ¿Pudiste participar en algún momento o no alcanzaste a...? Sí, hay unas imágenes dentro, hay bastante material, pero... Sí, sí, claro, claro. Pero no como el de Mariupol, que ese era muy específico porque era de una zona ya bajo... Control ruso. Control ruso, en el cual civiles se desplazaban hacia zonas de control ucraniano, digamos. Lo que nosotros vimos más que todo es zonas en las que quedaban... Todavía quedaban en control de Ucrania. Claro, pero ya estaban en zonas de conflicto y el desplazamiento este, en algunos casos por tren, ómnibus, ONGs que organizaban... Y ponían camionetas para que la gente saliera a la ciudad. Vos llegaste a estar en Mariupol, ¿no? Que decías recién. No, no, no. No llegaste a estar ahí. Porque, bueno, fue la última como ciudad, o sea, importante que tomó Rusia en los últimos días. Sí. Es una ciudad estratégica portuaria. Y allí justamente, bueno, te preguntaba por eso porque allí hubo un lugar donde estuvieron refugiados civiles y también parte de la resistencia ucraniana muchas semanas, una fábrica de acero que finalmente terminó de ser tomada por los rusos y evacuada. Pero eso generó también tuvo como en una situación de extrema alerta a las autoridades ucranianas por mucho tiempo y a los rusos siguiendo con los ataques ahí, ¿no? Sí, fue como algo... Muy simbólico. Simbólico. Sí. Y bueno, en principio lo que plantea el gobierno ucraniano también estratégico porque le requería esfuerzos al ejército ruso que no podía atacar otras zonas en el Donbass. Entonces tenían que seguir con Mariupol como un frente de batalla. Vos vas a volver ahora, ¿no? A Ucrania. En principio, en julio. Esta pausa es uno de esos manejos que decís que Franz Prés sabe ya cómo manejar el estrés de sus cronistas y haberte sacado un tiempo es una manera, ¿no? No, no, no. Y sí, o sea, en principio hoy se entiende que estar en períodos muy largos en conflictos no es bueno. Entonces cuatro semanas, cinco máximo es... Que fue lo que estuviste, ¿no? Que es lo que estuve, es lo que se entiende como... Porque si no, uno se confía, tal vez se acostumbra en algunos puntos demasiado y eso... Toma como normal lo que no es normal. Pero en el momento que te comunican que estás para volver, ¿tu sensación es, bueno, está bien, me debería ir o querés quedarte? No, no. Yo sentía que estaba bien. En mi caso, sí. Hay gente que sí se siente un poco más que ya se quiere ir. Otros que incluso extendí un poco más, en principio iban a ser tres semanas, pues cuatro... Bueno, toda la logística es complicada, ¿no? Incluso, digamos, uno dice, bueno, yo voy, estoy, pero a ver, hay una estructura grande, ¿no? Alrededor, muchas, no sé, en una agencia como Franz Prés, por cada uno en el terreno que esté produciendo, tienes una cantidad de gente trabajando, producción, de todo, ¿no? Y si a ti es que... porque uno, los periodistas sabemos lidiar con la frustración de que uno, bueno, vuelca una información, queremos que la gente la tome y que actúe en consecuencia. A veces sabemos que no va a tener el efecto que quisiéramos y nos frustramos, pero sabemos que hay que manejarlo. En concreto, las imágenes que tú tomaste y que se han divulgado, ¿crees que han tenido el efecto que deberían haber tenido? ¿O el mundo no las ha considerado como tú querrías? ¿O qué te parece? No, en este caso, no. Yo me siento, creo, conforme con el resultado y creo que justamente el periodismo tiene un rol que quiero creer que se va revalorizando en justamente ver de ser una actividad profesional de verificar y de ver de encontrar las verdades y separar las que no lo son, que hay bastantes y más, digamos, hoy verificar la información siempre fue parte del periodismo, pero hoy en el que uno tiene tal cantidad de contenidos dando vueltas en redes sociales y todo. Se hace más necesario que nunca. Claro, la idea de la verificación y del estar y de ser testigos, yo creo que tiene un valor y, bueno, seguimos. Bien. Nicolás García, periodista de FB, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Muchas suertes. Gracias a ustedes. Suerte del retorno.